¿Genético, congénito, hereditario? ¿Son lo mismo? Hola a todos, soy Beto Sarequinos. Yo soy la cebra humana y hoy voy a hablaros de enfermedades genéticas, congénicas y hereditarias. Acabas de llegar y no sabes por qué digo que soy una cebra. Te doy la bienvenida y te invito a que mires aquí arriba, donde la hay. Ahí hay unos vídeos donde explico qué tienen que ver las cebras y las personas. ¿Has llegado hasta aquí porque te dejaron una notificación? Me alegro que YouTube solo notifica unos cuantos. ¿No te ha llegado una notificación? Asegúrate de haberte suscrito al canal y de haber activado todas las notificaciones. Y puede que YouTube te notifique la próxima vez. Antes de empezar a hablar del tema de hoy, quiero darles gracias a mi primera mecenas en Patreon. Muchas gracias María Carrera por tu ayuda. Tu aportación hace que este canal sea un poco mejor cada día. Y si vosotros, como María, queréis ayudar a la cebra humana, abajo en la caja de descripción están Patreon, Ko-fi y la cuenta de Paypal. Hoy tengo que hablar de esas palabrejas que oímos a menudo cuando se hablan de enfermedades raras. Genéticas, congénitas y hereditarias. Todos sabemos más o menos qué quieren decir, ¿verdad? Genética que tiene que ver con los genes y hereditaria que se hereda. Fácil, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir congénitas? ¿Qué tienen en común los tres conceptos? ¿En qué se diferencian? Vaya más por partes. Primero hay que definir con detalle cada uno de estos términos para entenderlos un poco mejor. Enfermedades genéticas. Hay que diferenciar entre el nombre, la genética, ciencia que estudia los genes, y el adjetivo o genética, que está relacionado con los genes. Aquí lo que nos interesa es el adjetivo, ya que estamos hablando de enfermedades genéticas. Cuando hablamos de enfermedades genéticas, estamos hablando de enfermedades relacionadas con los genes. Pero hay algo más. A veces el fallo o mutación está en un solo gen, a veces está en varios, y a veces en todo un cromosoma. Podríamos pensar que si algo es genético, lo hemos heredado de nuestros padres y se lo emitiremos a nuestros hijos, ¿no? Pues no. Una enfermedad genética puede ocurrir por una mutación espontánea. En plan... ¡puff! Mutación. Piensa en los X-Men. Puede que sea una uva de ficción, pero tiene algo de ciencia. Si no los conoces, yo te lo explico. En el Instituto Xavier para Jóvenes Talentos, el profesor X acoge a jóvenes cuyas familias no saben qué hacer con sus hijos mutantes. Estos mutantes aparecen así, de repente, la mayoría no tienen ninguna familia de mutante. Lo mismo puede pasar con las enfermedades genéticas. Se llaman mutaciones de novo. Estas mutaciones se producen en los gametos, el óvulo o el esformatozoide. No es común, pero pasa. También puede ocurrir que sufremos una mutación después del nacimiento, que no afecta a los gametos y, por lo tanto, nos ha limitado a nuestros hijos. Estas mutaciones se llaman somáticas. Enfermedades congénitas. Un trastorno o defecto congénito es algo con lo que se nace. Puede parecer lo mismo que un trastorno genético, pero no lo es. Nacemos con defectos genéticos porque está escrito en nuestro ADN, antes incluso de ser concebidos. Antes de que el óvulo y el esformatozoide se unan. Una persona que nace con una enfermedad genética tiene un trastorno congénito, pero hay algo más. Un defecto congénito puede ser una enfermedad genética heredada, una enfermedad genética que aparece de novo o una malformación que se produce durante la gestación, cuando el embrión está desarrollándose. Este tipo de malformación se suele estar causadas por factores externos, como medicamentos, definición de nutrientes, virus, bacterias, etc. Un ejemplo de este tipo de efectos congénitos lo tenemos en la llamada catástrofe de la talidomida. La talidomida es un germeococose que comercializó entre 1950 y 1962, como analgésico y como antiemético, es decir, para combatir náuseas. Debido a este último efecto, la talidomida se recetó a embarazada durante el primer trimestre para combatir la nocesa del embarazo. En un principio era el fármaco ideal, porque apenas producía efectos secundarios y en caso de sobredosis, no era letal. Pero hubo una característica que los científicos no tuvieron en cuenta, que la talidomida es esteroisómera. Los compuestos químicos esteroisómeros son molecularmente iguales, tienen la misma forma molecular, la misma secuencia de átomos enlazados, con los mismos enlaces. Pero a la hora de colocarse en un espacio tridimensional se distribuye de diferente manera. Es decir, sobre el papel, en plano, ambos compuestos son idénticos, pero tridimensionalmente o en relieve hay diferencias. Y estas diferencias hacen que se comporten de diferente manera. Al no tener estas diferencias en cuenta, ambos compuestos se convertirán indiscriminadamente. La talidomida tiene dos formas, la R, que produce el efecto analgésico, y la S, que tiene efectos teratogénicos. La teratogénesis es una alteración funcional, bioquímica o morfológica que es inducida durante el embarazo. La teratogénesis es una malformación congénita. Así pues, el compuesto conocido como S talidomida provoca defectos congénitos en niños no nacidos. En este caso, la S talidomida provocó focomelia, cadencia o excesiva cortidad de extremidades a miles de bebés en todo el mundo. Los efectos de la S talidomida son un ejemplo de defectos congénitos provocados por medicamentos. Enfermedades hereditarias Esta es fácil. Hereditario, que se hereda. Las enfermedades hereditarias están relacionadas con las enfermedades genéticas. De hecho, todas las enfermedades hereditarias son genéticas. Aunque no todas las enfermedades hereditarias son hereditarias. Puede ocurrir que una enfermedad que ha tenido uno de tus padres y que también la tengas tú, no la tengan tus hijos. O que la tengas tus hermanos y tú no. Entonces ya está, ¿no? Estas son las enfermedades genéticas que se heredan y las que no se heredan. Bueno, algunas enfermedades hereditarias pueden saltarse generaciones. Y reaparecer en tus nietos o los nietos. Así que, no tener una enfermedad no quiere decir que no esté enterrada en tus genes. O simplemente que esta enfermedad genética que ha pasado de generación en generación no haya llegado hasta ti. También existen otras enfermedades genéticas que no se heredan. Las que son debidas a mutaciones somáticas y ocurren en algún momento después de haber nacido. Estas mutaciones pasan por efectos de radiación, efectos ambientales u otros factores externos. Como no afectan a las células reproductoras, no son hereditarias. De entre las hereditarias están las que se dan por mutación de solo gen, las que se dan a varios genes, las que se dan porque faltan o sobran cromosomas y las que se dan por un fallo en el ADN mitocondrial. Todo eso da para otro vídeo entero. Así que todo esto de la adherencia a los genes y cromosomas y demás lo dejo aquí. En resumen, los trastornos genéticos son fallos de ADN que ocurren antes de ser concebido o después de nacido. Los trastornos congénitos son aquellos que tenemos desde el nacimiento, ya sea por fallos de ADN o por factores externos. Y los trastornos hereditarios son los que se heredan. Los trastornos genéticos pueden ser hereditarios o no. Los trastornos congénitos causados por factores externos como medicamentos o virus no se heredan. Espero que te haya quedado claro, aunque la cosa es bastante complicada. Si hay algo que te haya parecido demasiado enrevesado, déjame un comentario e invitaré a resolver tus dudas. Dale a like si te ha gustado, como he explicado las diferencias entre genético, congénito y hereditario. Suscríbete a mi canal para recibir más información sobre las generaciones raras y dale a la campanita para estar siempre alerta cuando subo contenido. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter y comparte, sobre todo comparte. Cuanta más gente lo vea, más sensibles seremos. Y si además quieres aportar tu granito de arena y que tu nombre parezca a los gritos de mi canal, aquí abajo tienes mi Patreon, Ko-fi y Paypal. Cualquier aportación por pequeña que sea, cuenta. Ayúdame a hacer que las células no se pierda entre los caballos. Un millón de gracias. 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 Gracias.